A la izquierda le hace falta, sangre no hay carácter, no más lame culo socialistas como llama azares. Si carga la policía por mala conducta, primero lanza la piedra y luego pregunta. La moral esta vecina enseña de forma constante que debe dejarse el pequeño como el poder grande. Si comas con cuchillos, será normal que te cortes o que salgas con el rago entre las piernas como sorbes. El rago contra el negro, el perro contra el hago, la pesadilla palestina frente al sueño americano. La moral que intentas luchando por mejorar su estatus, pagándoles la fiesta a los chicos de los Erasmus. Si se enfrente en el Edén, la que detiene su Mesías, mi letra representa vuestra manzana prohibida.